Conquista la mañana con Iván Van, tu mejor compañía. Sargento Javier de la Paz, mi amigo el policía, buenos días y qué bueno volverte a escuchar a través de la red cristiana.com. Sargento, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Iván. Buenos días a ver a Cristi. Buenos días a todos. Sargento, el tema de hoy es un tema que a usted le gusta muchísimo. El porte de armas, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos y en la ciudad de Miami. Y hay mucha gente que se pregunta cosas que uno dice, bueno, será o no será, pero ¿quién mejor que el Sargento de la Paz para contestarla? La primera pregunta, ¿quién puede comprar un arma o no aquí en Miami, en los Estados Unidos, por ejemplo, o en Miami específicamente en donde estamos? En el área de Miami, Iván, vamos a hablar, si eres una persona que eres un residente, no tienes un récord criminal, puedes comprar un arma, no la puedes portar encima, a no ser que tengas ya una licencia de portar arma a través del estado de la Florida. ¿Un turista puede comprar un arma aquí en Miami o no? No. Tiene que ser residente permanente. Ok, para poderla comprar, mínimo. Sí, sí, señor. Ok. La otra pregunta y la otra inquietud, ¿quién puede portarla? O sea, ¿a quiénes les dan ese permiso de decir, bueno, este puede portar arma o esta persona no? Las personas que hayan hecho el curso de arma y las personas que hayan aplicado para la licencia a través del estado y el estado le haya terminado un background check y piensen o vean que esa persona ya no tiene ningún récord criminal, no tiene ningún descendiente de violencia, de ningún tipo de violencia, específicamente y más específica de violencia doméstica, son las personas que le pueden dar el, se hace la licencia para portar arma. Eso es un curso, me imagino. ¿De cuánto tiempo puede ser ese curso, sargento? Bueno, el curso normalmente creo que son de 3 a 4 horas. Hay personas que lo hacen un poquito menos, un poquito más. Yo, en mi opinión, esto es muy mío, esta no es la ley. Yo hiciera las clases de portar armas mínimo, mínimo, mínimo de 16 horas. Si lo pudiera hacer, lo hiciera hasta de 40 horas para que las personas, cuando salgan de ahí, tengan un buen entendimiento del arma que van a portar y cómo utilizarla y que no va a haber ningún tipo de problema. Ok. La otra, sargento, ¿quién puede exhibir un arma y quién no aquí, por ejemplo, en Miami o en Estados Unidos? Ok. ¿Quién puede exhibir? En el estado de la Florida, hasta este momento, no ha pasado la ley de poder exhibir el arma. Cuando único que puede exhibir una persona un arma es si está haciendo, por ejemplo, si está cazando, si está, consideran, si están pescando, igual lo puedes hacer. Cuando estás haciendo un outdoor, lo que le dicen outdoor sporting, lo puedes hacer. Puedes portar un arma y exhibirla, pero tiene que estar en función de cacería o de pesca o... Obviamente no creo que pueda estar en función de cacería o de pesca en plena ciudad, ¿o sí? No, 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 no. No. Vale. ¿Qué pasa cuando una persona, de repente, por alguna situación, saca un arma y la exhibe aquí, digamos, en la Florida? O sea, una persona saca el arma y amenaza a alguien porque está molesto o porque dice, oiga, no me moleste más o porque reacciona a algo y saca el arma y la exhibe. ¿Eso tiene una penalidad o no? Basado en lo que me estabas diciendo, va a ir preso. Porque tú no puedes sacar un arma únicamente porque una persona te está molestando o porque estás molesto con esa persona. Tú único que puedes sacar y exhibir esa arma cuando tú piensas que tu vida o la vida de otra persona esté a riesgo de que la vaya a perder. No es porque se puso bravo. Y si ese tipo de persona tiene ese tipo de temperamento, es preferible que no vaya a comprar un arma porque va a ir preso. Por lo menos aquí en el estado de la Florida va a ir preso. Ok. Si la persona viaja con arma en su vehículo y el arma está a la vista de las personas, ¿eso también es penalizable o no? Sí, si no tiene licencia de portar arma. Por ejemplo, si no tiene licencia de portar arma, la puedes tener en el auto, pero tiene que estar en una cartuchera, una funda, no sé cómo lo van a decir, o se hace guardada en un lugar donde le dicen el tres paso. Y el tres paso es donde una persona tenga que estirarse a buscarla, sacarla de donde está y entonces para poder utilizarla. Si tienes licencia para portar arma, entonces puedes tenerla encima el suyo cuando esté manejando el automóvil. Ok. Bueno, este tema del porte de armas me imagino que seguirá siendo debate, seguirá siendo polémica. ¿Eso se ha calmado un poquito, Sargento, o sigue Candela? No, Iván, eso siempre sigue más o menos. En estos momentos, honestamente, se ha calmado un poquito. Y tú sabes que no es que quiera entrar en política, pero es que desgraciadamente en los últimos dos años es lo único, o tres o más, es lo único, todo está basado en lo que es la política. Y en estos momentos le han quitado el focus a la segunda enmienda. No es porque se le haya olvidado, no es porque no la quieran quitar o cambiar, sino porque están tratando lo posible de buscar la manera de que el presidente no vuelva a ser elegido en el 2020. Ojalá están todo el mundo concentrado en que si la pared, que si eso es algo que no es necesario, que eso es algo que le está haciendo la vida imposible a las personas. Y yo a esas personas les digo, bueno, quiten las puertas de su casa y las ventanas porque pueden utilizar a todo el mundo. Y son cosas que no se dan cuenta la gente. Son cosas necesarias para poder tener seguridad en nuestro país. Vaya, vaya. Interesante reflexión. Quiten las puertas y ventanas de la casa porque no pasa nada. Claro. Entonces hay gente que piensa que no hace falta una seguridad, una cerca alrededor de nuestra propiedad, que es nuestro país. Entonces a esas mismas personas yo los invito a que les quiten la cerca de su casa, les abran las puertas, quiten las puertas y quiten las ventanas para que pueda entrar y salir todo el mundo como le dé la gana. Bueno, ahí está el temita. Ese tema es interesante y seguramente que lo vamos a seguir tocando sin duda alguna. Gracias a Dios no hemos tenido eventualidades ni nada raro porque cada vez que pasa algo, lamentablemente, pues viene el tema de las armas rapidito a colación. Pero por ahora las cosas están como tranquilas. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Sargento, y en el 2019 seguiremos también con mi amigo, el policía, en la red cristiana punto com. Así que invitemos a los oyentes. Definitivamente, Iván, todos los sábados, con repetición los domingos, a la una de la tarde. Muy importante, mi amigo, el policía, en la red cristiana punto com, que es un programa de edad para bendición para todos nosotros. Y si lo dice el sargento de la paz, póngale la firma. Sargento, qué bueno volverte a escuchar. Regresamos, volvimos. Un abrazo. Gracias a Dios. Un abrazo para todos y los quiero que estén a entrar a una clase. Ahí está, se va de clase nuestro querido sargento de la paz. Lo sacamos rapidito y todavía alcanzó a estar al aire en la red cristiana punto com. Como siempre, sacando tiempo para la red cristiana punto com.